Es el momento, acércate a mí Quiero ver tu cara, hablar de ti y de mí A veces parece que tratas de correr y alejarte de mí No sabes fingir, mírame, no me evites más ¿Por qué tanta vergüenza? Tengo mi razón Ya en las noches no me sientes Y sin alma te entregas Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Vi que no es tarde Para hablar de una oportunidad Pero tu silencio Me destruye No hay piedad A veces parece Que tratas de correr Y alejarte de mí No sabes fingir ¿Cuál es tu temor? Que yo muera de tristeza Es peor que me mientas Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Sin guardarme nada que pudiera darte Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Sin guardarme nada que pudiera darte Mi pasión te regalé Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Sin guardarme nada que pudiera darte Sin guardarme nada que pudiera darte Sin guardarme nada que tuviera darte er